Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manormala. Sin comerlo ni beberlo, Martín, nos hemos plantado en jueves. Y estás una vez más aquí, no te aburres de venir. No voy a estar aquí. Si es al sitio que más a gusto voy del mundo. Aquí, a ETV, a sacaros aquí dos recetazas fáciles, fáciles de las de verdad. Y además hoy es celebración, ¿no? Como que frambuesas y champán, Martín. ¿Qué nos quieren liar o así? ¿O qué es esto? No, no, no. Lo que están esperando es que con estas frambuesas hagamos un postre sencillo y que todo el mundo lo pueda resolver en su casa. En un segundo arrancamos. En un segundo arrancamos, que no os vais a arrepentir. Atentos. Bienvenidos a Robin Food Atracona Manormala. Joder, Martín, frambuesas y champán. Celebración importante hoy, ¿no? Que estás aquí, para empezar, que estás aquí. Eso es una celebración ya, ¿eh? Esto va a ser el postre sencillo que os he dicho. ¿Con frambuesas? Eso, con frambuesas. Y luego unos riñoncitos de cordero de leche a lo porto y que va a ir acompañado con unas patatas facilísimas de hacer. ¿Riñoncitos de cordero? De cordero de leche. Sí, pero hay que seguir los sabios consejos que os voy a dar para que una receta sencilla os salga perfecta. Y os voy a nombrar príncipes de las cacerolas o princesas, claro. O sea, lo que me gustaría hoy, Martín, que me cuentes y que les cuentes cómo se hace un cordero asado bien. Aunque no lo hagamos, que nos des las claves de cómo se asa un cordero. Os prometo que os cuento cómo aso un cordero asado en casa, súper fácil, y que mientras haga los riñones de cordero os voy a explicar cómo podéis asar un cordero y que salga excepcional. Esperad que venimos enseguida con esas dos recetas que van a ser auténticas hasta decir basta. Increíble, aquí estamos. Jueves, Martín, buena temperatura, buena compañía con la competencia de toda la gente que está en casa. Y cocinar, ¿no? Que es lo que más nos gusta, ¿eh? Sí, lo que tenemos que hacer es lo que más nos gusta, que es... Cocinar. Joder, eso. Saltear, guisar, ahumar, parrilla, lo otro, y reírnos y disfrutar, que es lo más importante en la vida. Garrote y a la cocina. ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Garrote! Venga, vamos. Aupa las frambuesas y aupa... Y aupa lerando, y aupa. Y aupa, yoncho, que se está descojonando. Qué grande el cámara también, ¿eh? Es capitán, ¿eh? Ya no pienséis que es jugador, ¿eh? Ahora es capitán del equipo de Rubi, ¿no? Si va a Nueva York, el Obama se pone blanco. Sí, sí, está en plan subidito últimamente, ¿eh? ¿Te das cuenta? Antes venía en plan humilde y ahora viene en plan subidito, como, ¿eh? Eso, eso. Se nos estira menos que el portero del futbolín que tengo detrás. Rájate, yonchuer, rájate. Yonchuer, baja tú, ¿eh? Bájate de la almendruga. Arrancamos. Martín, vaya golosina has traído, ¿eh? Riñoncitos de cordero. Si hay algo que me gusta a mí, son los riñoncitos de cordero, que además en este programa hemos hecho muchas veces, ¿eh? A ver, y que tenemos unos corderitos de leche que nos traen nuestros pastores, que eso es increíble, ¿eh? Vaya golosina, qué rico. Más que golosina. ¿Cómo los vas a hacer a tu manera, no? Lo vamos a hacer a nuestra manera. Vamos a hacer unos corderitos de cordero de leche que nos ha traído José María Duriz, ¿eh? Que nos los ha limpio muy, muy bien, bien, bien. Y lo que vamos a hacer es tener aquí los corderitos cortados por la mitad, como vais a ver estos, ¿eh? Vamos a cortar así. Riñoncito siempre de cocción corta, me imagino, ¿no? Cocción cortísima. Los vamos a saltear como medio minuto a fuego un poco caliente. Y los vamos a retirar enseguida para que se queden cruditos por dentro y luego se nos queden en el punto perfecto para cuando comamos estos riñones salteados al oporto con patatas. Pero os voy a decir los ingredientes. Riñones, dos unidades de cebolleta cortadita en juliana, como dos dientes de ajo picaditos, 40 gramos de mantequilla y un poquito de aceite. Aparte, 200 gramos de oporto, un poquito de perejil picado y un poco de pimienta robin food. Aparte tenemos patatas, dos unidades de patatas cortadas en cubos, ¿no? En cubos, de 2 centímetros por 2 centímetros más o menos. 100 gramos de tocineta, 20 gramos de mantequilla y unos 100 gramos de cebollitas de estas pequeñitas, que son unas gozadas. ¿Le llaman eso, no? Cebollita de salsera. Sí, sí. Y lo que vamos a hacer es, primero, vamos a poner agua hirviendo con sal y vamos a meter estos dados de patata durante 10 minutos. Eso vamos a hacer de una receta que se utiliza en la cocina, llevarlo a la sencillez para que se pueda hacer de la misma manera en casa, pero de una manera muchísimo más sencilla. Entonces lo que hacemos es, metemos estas patatas aquí y lo vamos a tener 10 minutos hirviendo. Luego además tienes horno encendido. El horno encendido. Con su grasa echaremos estas cebollitas salseras y será la base de lo que va a recibir la patata. Y luego todo esto junto lo tendremos salteando y lo meteremos a ese horno que tenemos a 150 grados durante 10 minutos. Luego lo sacaremos y le pondremos un poquito de mantequilla para que vaya chupando esa patata con esa tocineta y esa cebolleta, esa mantequilla y veréis la base que va a soportar esos reñones va a ser impresionante. Y insuperable, con eso ya acabo yo ganado. Aparte vamos a hacer, coger una sartén, a esto sí que le vamos a dar un poquito más de candela. ¿Zapatilla? Vamos a dar zapatilla, vamos a esperar. Y haremos saltear como 30 segundos por cada lado. La verdad que ya tiene despojos buenos el cordero, porque también las mollejitas que ricas son. Los reyes me hiciste arriba en la cocina, unas mollejitas salteadas, que buenas estas. Unas mollejitas de cordero de leche que es impresionante. Cuando vas a comer a otros países, el cordero tan pequeñito no pueden tenerlo como materia prima. Entonces aquí, uno de los productos estrella que tenemos en esta tierra son los corderitos de leche, que tienen unas piezas impresionantes. Increíbles. Y eso hay que aprovechar, una molleja, unos reñones, un montón de cosas que tenemos. Una paletilla, unas chuletas de cordero. Las patitas de cordero también. Las patitas de cordero, que son increíbles. Que te voy a decir yo, con lo que nos gustaba cuando estábamos los dos en la cocina, les gustaba un montón hacer patitas de cordero huesadas. ¿Te acuerdas? Ya hemos hecho un montón de ellas. Camiones y toneladas. Y qué ricas, ¿eh? Con huesos o sin huesos, deshuesaditas, rebozadas, metidas en una salsa con un poquito de picante. Qué buenas están, ¿eh? Como más te gusten, ¿eh? Vamos a bajarle a esto un poquito en el fuego. Ahí, yo te ando tocando un poco los fuegos, Martín, ¿eh? Ya estás a cuenta, ¿no? Bueno, ya... Tenemos una guerra alucinante. A la vuelta estoy todo como tocándole los fuegos. Yo tengo prisa y él al final lo que intenta es ajustar las historias al tempo, ¿no? Hay que domar el fuego. Si no domamos el fuego, luego nos echa bronca él, ¿eh? Bueno, ya está sudando un poquito la tocineta y vamos a añadir estas cebolletitas pequeñitas, salseras y que vayan chupando. Nos olvidamos de ello mientras va cogiendo la cebolleta al gusto de la tocineta. Los 10 minutos de las patatas y vamos a ir a por los riñones. Y lo que vamos a hacer es ir salteando. Lo que decías antes, que lo importante es darle la cocción precisa al riñón, ¿no? Precisa al riñón, sí. Y no pasarle de cocción. Aunque tardéis un poquito más y lo hagáis en varias fases, que esté bien dominado por vosotros, ¿eh? Hemos cortado los riñoncitos por la mitad y lo vamos a hacer en dos pedazos. Para que veáis que se puede hacer en una casa tranquilamente. Esto no tiene nada que ver los de ternera, pero con ternera también se podría hacer, con riñones grandes de ternera, ¿no? Un día haremos un riñón de ternera bueno. Que también vaya productos, sí, sí. Con toda su grasa y veréis qué productazo. Cuando tenemos la suerte de tener los vaserritarras que tienen unas terneras impresionantes, hay que ayudar. Hay que ayudar y sobre todo hay que tener personalidad. Y si tenemos grandes productos alrededor donde cocinamos, hay que aprovechar. Y luego es verdad que con una pechuga de pollo sabes qué hacer, pero mucha gente no sabe qué hacer con un riñón de ternera o con un riñón de cordero. Hasta dentro de pocas semanas porque vamos a hacer un riñón de ternera enterito que vais a alucinar en colores. Vaya color cogen, ¿eh? Esto coge un color impresionante. Vaya color cogen. Qué rico. Vaya golosina. Es importante que por dentro los tengáis cruditos. Así. Qué bueno. Lo que hacemos es dar la vuelta así, otros 20 segundos. Martín, en tiempos de la May de la Itá, el cordero sería también un producto de superbrujo, ¿no? En aquellas épocas. Y a la Itá se le gustaba un montón. Sí. El cordero de leche y todas estas cosas. Le parecía una golosina. Le encantaban, pero encantar, ¿eh? Mira, mira. Ahora lo abres y te vas a dar cuenta que está... Rojo, rojo. Muy, muy poco hecho. Rojito, rojito. Y aquí luego haremos saltear la cebolleta y el ajo, después de que hagamos todos estos riñones. Es verdad que yo muchas veces peco de eso, ¿eh? De saltar los riñones y encima del riñón salteando añadir la cebolla, añadir el ajo, toda la historia. Y se seca el riñón. En el resultado final se seca el riñón y no tiene absolutamente nada que ver el resultado que vamos a tener hoy aquí. Porque vamos a tener las verduras que acompañan estos riñones en su punto y el riñón de cordero justo, 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 como queremos de cocción. Rosa, rosa por dentro y por fuera bien salteadito. Bueno, Martín, cuéntanos cómo se hace a un cordero. Vamos a ir poco a poco. Poco a poco y tal, ¿no? Yo ya me tiene que ir prisa ya, ¿no? No, no, no. Mira, primero hay costumbre en las carnicerías de cuando se va a asar un cordero entero, se le suele partir por la espina dorsal y luego se le pegan golpes para que se haga antes. Eso para mí es de tarjeta roja. Hay que abrirlo por la espina dorsal, pero luego hay que respetar no pegarle ningún golpe más porque si le pegas golpe, por las partes donde le pegas el golpe se escapan los jugos. Y lo que hay que hacer es partirlo por la espina dorsal, poner los dos medios corderos en una bandeja y lo que seguido hay que hacer es echarle un poquito de sal, no mucha, y yo por cada cordero empiezo el asado con un vaso de sidra bien grande, todo lleno de agua que le echo encima. Un vaso de sidra lleno de agua. Eso, eso. Previamente caliento un horno a 170 grados. ¿170 grados? 170 grados. Y lo tengo. A ver, voy a añadir un poquito más de aceite, un poquito de mantequilla, unos 40 gramos. A ver. Y le añado, dejo que se disuelva bien y le añado estas dos cebolletas que tenemos aquí. Le añado también los dos dientes de ajo que están picaditos. Así. O vaya color coge la cebollita también. Salteamos bien, que se disuelva bien el ajo con la cebolleta y lo vamos a tener así como unos 3, 4, 5 minutos, todo esto dependiendo de cómo hayamos cortado la cebolleta. Si la cortáis un poquito más gorda, pues la tenéis 7, 8 minutos. Entonces, tenemos por una parte la cebolleta que ya está con la tocineta. Ya ves cómo ha cambiado el color y el pimentón de la tocineta, cómo le ha dado esa alegría. Y vamos a dejar que esté un poquito más y luego le echaremos esta patata que ya estará cocida. Entonces, aquí tenemos la cebolleta con los ajos y voy a acabar de deciros cómo hago el horno. 170 grados el horno, tenemos los dos medios corderos por la parte de la piel pegando a la bandeja, el vaso deshidra, un poquito de sal y metemos al horno. ¿Piel para abajo? Piel para abajo. Y cada 20 minutos tenéis que coger con una cuchara y el agua que está en el fondo ir echándolo encima para que hidrate bien el cordero a la vez que se va asando. Y entonces, así lo vamos a tener durante una hora. Entonces, le vamos a hacer dos... ¿Una hora? No, dos veces le vamos a echar el agua encima, a los 20 y a los 40. Como a los 60, a la hora le vamos a dar la vuelta al cordero, le vamos a volver a dar una vez a los 20 minutos... Desrociar con su jugo. Eso. Y vamos a levantar el horno a 200 grados. Y los últimos 40 minutos ya no le vamos a volver a echar el agua. Para que haga crujiente la piel. Para que haga crujiente la piel. Y vais a tener un cordero extraordinario. Asado por fuera perfecto, por dentro súper jugoso. Y si veis que os hace falta, porque el horno castiga demasiado la bandeja, pues vais echando, pero solamente en la bandeja, un poquito de agua. Y vais a comer un cordero. Fácil, fácil de hacer y extraordinario. Si encima cuando le habéis dado la vuelta, si encima cuando le habéis dado la vuelta al cordero, le metéis un par de cabezas de ajo, no os quiero ni contar. Como estamos haciendo esto, ya tenemos la cebolla, lo que vamos a echar es los 200 gramos de oporto. Le echamos los 200 gramos de oporto, esto es para los reñones. Y esto vamos a tenerlo reduciendo a seco, hasta que se nos quede esto seco, lo vamos a dejar aquí. Entonces, cuando le habéis dado la vuelta al cordero, en el horno, cuando ha pasado los 60 primeros minutos, si metéis dos cabezas de ajo, tendréis dos cabezas de ajo, cuando se acabe de asar el cordero, tendréis dos cabezas de ajo asadas, impresionantes, que han cogido todo el gusto que nos suelta el cordero a la hora de asarse. Entonces, esa pulpa de las cabezas de ajo, si la metéis en una vinagreta, en una vinagreta que hagáis de escarola con un poquito de ajito y tal, perejil o lo que sea, ¿no? Quitas el ajito picado que sueles echar, le añades unas hojitas de perejil recién cortadas, le añades esa pulpa de ajo asado con un poco de vinagre de sidra o un vinagre de jerez y aceite de oliva. Y con eso aliñas unos cogollos, una escarola o lo que sea. Aliñas una escarola, que la comes con el cordero asado, que flipa. Joder, qué bueno. Y ya, como estamos con los riñones de cordero ahora, nos vamos a ir. Cordero asado, qué rico. Tenemos. Donde hemos asado los riñones de cordero, le hemos dado vuelta 30 segundos y 30 segundos, lo hemos retirado, están muy cruditos por dentro. Donde hemos asado eso, lo que hemos hecho es echar las dos cebolletas y los dos dientes de ajo. Han sudado bien tres minutos, le añadimos el oporto, lo vamos a dejar reducir a seco y lo que vamos a hacer es... ¿Tienes un colador por ahí? Sí, aquí arriba. Toma, toma, toma. Venga, va. Así, tenemos aquí. Déjalo. ¿No eso? Venga, va. Añadimos aquí. Estamos en RobiFood, atracado a una mano armada y es jueves, como veis, está Martín Berasategui. Tenemos. Qué grande. Hemos añadido los dados de patata que están cocidos, lo voy a tener como un minuto más. Que coja toda la grasita de la tocineta, ¿no? Que coja toda la grasita y acordaros lo que os he dicho antes, ¿eh? Tenemos aquí las patatas con la tocineta y con las cebollitas alceras y luego lo voy a meter 10 minutos al horno, que tengo previamente calentado a 150 grados, ¿eh? Y cuando me salga del horno esta patata con estas cebollitas, le añadiré estos dados de mantequilla y haremos como si haremos una merlucita en salsa, que vaya chupando esa mantequilla a esa patata, ¿eh? Venga. Aquí nos quedamos, ¿no? Sí. Y yo como voy a meterlo al horno a 150 grados, aquí nos quedamos hasta dentro de 10 minutos que tendremos este oporto que habrá reducido y estas patatas que habrán estado 10 minutos en el horno a 150 grados. Y venga. Unas patatas metiéndose en el horno, vaya espectáculo, ¿eh? Y dentro de 10 minutos volvemos y rematamos este plato de riñones de cordero al oporto con patatitas al estilo Robin Food. Venga. Bueno, ya veis, esta receta es fácil, fácil, ¿eh? Ya tenemos, reduciendo aquí el oporto, ya no nos queda casi nada. Vaya glasa hace el oporto, ¿eh? Hace una glasa terrible. Es una glasa increíble. Y lo que voy a hacer es, mira, ¿eh? Vaya brillo, ¿eh? Tenemos aquí los riñones, acordaros que no le hemos echado sal, están doraditos y crujientes por fuera y por dentro están cruditos, ¿eh? Y cuando veis así que tiene un poquito de líquido que ha reducido casi a seco, con el jugo que han soltado y todo, los echamos dentro. Qué bueno, tío. Y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí es donde justo haremos... No pasarlos de cocción. No pasarlos de cocción. Entonces lo tendremos así. A la vez que esto, sacaremos esas patatas que han estado 10 minutos en el horno. Joder, qué bueno todo, ¿no? Todo riquísimo, David, y fácil de hacer. Qué bueno, tío. Y lo que os he dicho antes, ¿eh? Sacáis, aquí tenemos tocineta, patata y las cebolletas estas salseras y esto es importante. Le añadimos 20 gramos de dados de mantequilla. Que chupan como esponjas. Que chupan como esponjas y nos van a dejar... Mira, y luego lo movemos así, con el calor que tiene la patata, la tocineta, la cebolleta y la cazuela, se va a disolver la mantequilla y va a ser lo que vamos a poner de base de estos riñones que se están acabando de hacer aquí, ¿eh? Vamos a darles la vueltita a todos. Antes de las mollejas, Martín, esto con mollejas también se puede hacer, ¿no? Con mollejas de leche es súper buena. Fijaros qué brillo coge, ¿veis esto qué brillo coge? El dorso del riñón, que está brillante, brillante. Vamos a dar la vuelta de dos en dos. ¡Qué platazo! Tenemos aquí los riñoncitos que los tenemos ahí bien. Le añado un poquito de sal. La patata tenía sal en la cocción, más la tocineta ya la tenemos preparadita. Y tenemos por una parte los riñones y por otra parte esta patata. Que ha cogido el gusto de la mantequilla y de la tocineta. Entonces lo que hacemos es volcar esta aquí. ¿Una cuchara? Toma. Así. Voy a coger con la derecha y con la izquierda, que yo soy zurdo. Somos zurdos los dos, Martín. Los dos zurdos. Ponemos de base estas patatas. No, no, no. Que te vas a quemar. Tengo mano de base y no se trajo. Y lo que vamos a hacer es... Tenemos ya estos riñoncitos que estarán rosas por dentro y por fuera crujientes. Con esta cebolleta, este ajo y este oporto, le echamos encima. Le añado un poquito de perejil picado. Y tenéis estos riñones de cordero de leche. A lo porto, con patatas, cebolletas, estas salseras como has dicho tú. Y nada, a disfrutar, que esto merece la pena hacer en casa, que es un productazo increíble y una receta de las buenas, buenas, pero simplificada para que la podáis hacer en casa con el mismo resultado. Venga, atreveros, que no os vais a arrepentir. Esto sí que son guaminolas y no las de los niños. Sí, esto que marían los niños. 6-0 siempre en la red. Qué bueno, tío. Bueno, vamos a ir a por el postre este de frambuesas al balsámico con esta crema de queso. Postre, facilísimo, ¿no? Lo siguiente. Entonces, para hacer este postre nos van a hacer falta como unos 450-500 gramos de frambuesas. 10 gramos de mantequilla. Esto por un lado. Luego, por otro lado, vamos a hacer un pequeño jarabe con 50 gramos de agua y 50 gramos de azúcar. Que los mezclaremos aquí, echaremos los 50 gramos de agua, le añadimos los 50 gramos de azúcar y lo ponemos al fuego hasta que hierva. Cuando va a hervir, lo retiraremos del fuego, estará todo el azúcar bien disuelto y lo que tenemos que hacer es esperar a que se enfríe bien, bien, bien. En este caso, yo os estoy enseñando cómo es el jarabe. ¿Te lo saco de la nevera o qué? No, cuando... Esperamos. Esperamos un poquito. Mientras hierve, yo saco el que tengo frío. ¿Eh? ¿Veis? Ya está. Ya veis que ha hervido. Lo que hacemos esto es enfriar. Yo, como tengo uno preparado para no haceros esperar tiempo, lo que hago es, este jarabe, que es ese, pero frío, le añado un buen chorretón de vinagre balsámico. Qué bueno lo del vinagre, Martín. Lo del vinagre balsámico va súper bien. A las frutas rojas, que son un poquito ácidas, el vinagre balsámico le va de maravilla, le va de perlas. Y aquí tenemos lo que va a ser, con lo que vamos a mojar estas frambuesas, que vamos a saltear durante unos segundos, pero con cuidado, que las frambuesas son delicadas. Muy delicadas, muy delicadas. Entonces, ya veis, aquí tenemos el jarabe este al balsámico, al vinagre balsámico. Es verdad que a las frutas rojas le hemos puesto acidez toda la vida, Martín. Zumo de limón, zumo de naranja en casa, toda la vida. Claro que sí, toda la vida. Y eso sustituye ese cítrico, ¿no? Y un día os voy a hacer unas frambuesas con un granizado de chacolica 5, que vais a alucinar. Le va súper bien el chacolica 5 a unas frambuesas. Os voy a hacer un granizado, fácil no, como esto, lo siguiente. Pero esto va a ser dentro de pocas semanas, ¿vale? Vamos a coger una sartén, le vamos a dar un poquito de candela a la sartén. Vamos a poner como unos 10 gramos de mantequilla. Joder, qué vasco es esto, ¿eh? Antes de hacer la comida ya estamos pensando de lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer mañana, ¿eh? Hay que tener a los que nos ven, hay que tenerlos con garrote. Vamos a coger la mantequilla, vamos a dejar que coja punto de avellana. Vamos a dar un poquito más de fuerza. De garrotín. Eso. Y cuando nos coja punto de avellana vamos a echar estos 450 gramos de frambuesas. Y con mucho cuidado, moviendo, pero sin romperlas, vamos a tenerlas como un minuto o 50 segundos por ahí. Que esto se hace justo en la última parte cuando vas a emplatar el postre, ¿no? En la última parte cuando vas a emplatar. Conviene tener esto resuelto ya. Resuelto. Vale, tenemos que tener esto frío, esto salteado, y ya tenemos dos ingredientes principales que tiene el postre. Y luego haremos aquí una crema de queso mascarpone, que es más que fácil, ¿eh? Y para hacer esta crema de mascarpone lo que vamos a hacer es echar 100 gramos de un queso mascarpone. Le vamos a añadir un poquito de kirch. Aguardiente de cereza. Aguardiente de cereza. O algún perfume, ¿no? Sí, depende de lo que os guste, luego estar perfumados o no, le echáis más o menos. Ya tenemos avellana a la mantequilla, ¿eh? Lo que hacemos es moverlo con cuidado durante 50 segundos, un minuto. Es verdad que se vienen arriba las frutas rojas cuando tocan el calor, ¿eh? Es igual que sean fresas, grosellas, ¿verdad? Se vienen arriba, pero rápido, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Con mucho cuidado. Y hemos hecho muchas cosas con frambuesas en el programa, ¿eh? Porque son una golosina increíble, ¿eh? Una golosina increíble. Así, con cuidado, ya está, moviéndolas. Y así, unos segunditos más, lo que haremos es... Y no me digas que también le vas a echar pimienta, porque tengo una emoción. Le voy a echar pimienta. Voy a poner... Luego, cuando vayamos a emplatar, vamos a poner las frambuesas aquí. Ya está, esto ya está, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Tratadas con cariño. Y lo que haremos es dejar enfriar un poquito esto, mientras hacemos la crema de queso. Vale, vale. Poner de base las frambuesas. Le añadiré bien de pimienta. Qué rico, tío. Luego le añadiré... ¿El jarabe? El jarabe de balsámico. Y luego esta crema de queso, que ya veréis qué fácil es, ¿eh? Entonces, movemos la crema de mascarpone. ¿Con el aguardiente? Con el aguardiente de cereza. Movemos bien. Los italianos, ¿cómo les gusta añadir vinagre balsámico a los postres? ¿Se te acuerdan de aquella panacota que comimos en Nueva York? Aquella panacota con una textura impresionantemente buena. Y luego rociaron ahí con unas cucharadas de vinagre de Módena. Y estaba espectacular. Echaron, comimos y, joder, qué bueno estaba. Hay que viajar, hay que ver las cosas como se hacen en el resto, que en todos los lados se aprende. Lo que hacemos es la crema de mascarpone, mezclarla con el aguardiente de cereza, añadirle a nuestro gusto azúcar. Yo en este caso lo estoy echando azúcar glas. Si no tenéis azúcar glas, le echáis el azúcar normal y mezclar bien. Qué importante es abrir la mente también, ¿eh? Siempre comemos las cosas igual y darle un poquito un giro a estas historias y disfrutar comiendo. Eso, eso, eso. Hay que disfrutar comiendo. Joder, desde luego. Que nos quedan dos telediarios. No, no, no. Tenemos que dar más guerra que la que hemos dado hasta ahora, David, no me fastidies. Que hemos dado bastante, ¿eh? Que hemos dado bastante, pero vamos a dar mucho más de lo que hemos dado hasta ahora. Lo que hacemos es esta crema de queso, ¿eh? Ya la veis, ¿eh? ¿Cómo está? Joder, una pinta. Lo que hacemos es meterlo al frigorífico. Yo voy a sacar una que antes he hecho y que ya está fría, ¿eh? Esto es lo que es la crema de queso. Fijaros si es postre fácil. El jarabe de balsámico, las frambuesas salteadas y esta crema de queso. Unas hojas de menta y postre torero. Torero, torero. Una crema de queso que teníamos hecha antes. Y fácil, fácil, fácil. Una gana de probar las frambuesas, Martín. Venga, vamos a... Yo como tengo brazos cortitos, vamos a... A ver, vamos a poner aquí. Voy a coger unas frambuesas de base. Bien, ahí. Y listo, ¿no? Y listo. Ya verás cómo te va a gustar, ¿eh, David? Te vas a pedir doble ración. Es verdad que además las cosas, los procesos calientes, fríos, funcionan bien, ¿eh, Martín? Así, así. Cuando te hacen una leche frita, por ejemplo, y te ponen debajo una crema inglesa fría o cosas estas. Vamos a poner así. Eso es algo que haces mucho con tus postres, ¿no, Martín? Contrastes de crujiente, de tierno, de frío, de caliente. Hay que tener... Vamos a coger la pimienta. Me tenéis recursos. La pimienta. Están chivando por ahí. Pimienta y tal. Pimienta Robin Food. Vamos a poner una cucharada así de vinagre, de este vinagre balsámico. O sea, qué cosa más fina, ¿no? Vamos a mover un poco con una cuchara esta crema de queso que teníamos en el frigorífico. Y ponerle encima una pelotilla. Una buena quenel, ¿eh? A ver. O sea, fría gana, ¿eh? Claro que gana. Ahora haces la crema, la dejas en el frigorífico y luego... Y ahora vamos a poner así. ¡Qué rico, tío! ¿Ves? Qué bueno, ¿no? Ahí. Y lo que haré... Ahora coger unas hojitas de menta, poner encima... Unas hojitas alrededor. Y aquí tenéis lo que es el postre... De las frambuesas al balsámico con una crema de queso. Fácil, fácil para hacer en casita. Y si queréis, también podéis poner en una jarrita este jarabe de balsámico que os va a gustar un montón a la vez que acabéis el postre. Y esto sirve para aliñar una macedonia, por ejemplo. Una macedonia de frutas con este jarabe balsámico, impresionante. Y para hacer bebidas esto también estará increíble. Para bebidas, increíble. Sí, ¿no? En verano te comes esto frío, frío, con unos hielos. Hielos y champanos, ¿no? Un día que has cogido el día anterior un perfume bueno, vas a andar, pero a gusto. Pero esto con unos hielos y un poquito de champán estará bueno. O añadido a una sangría, ¿no? Yo aquí como con ilusión del copón. Esto vamos a hacer, guardarlo un poco. Y al día siguiente, si estás en época de fresas, con ese desgranizado K5 que vamos a hacer. Que sí. Venga. Postre fácil, ¿eh? Ya habéis visto, ¿eh? No os hemos engañado. Venga, Martín, despídete hasta el jueves que viene. Vamos a despedir. Y adiós, ¿no? El jueves que viene venimos aquí. Aupa garrote. Esperar al jueves que viene y seguir Robin Food, que es lo mejor y lo más bonito y lo más simpático y fresco que se ha hecho en los últimos tiempos. Joder, ahí te he visto. Aupa la vi. Aupa garrote. Venga, para abajo. Bien, chulo. Joder, vaya postrazo has hecho. Tienes que probarlo, ¿eh? Esto. Tienes que meter cuchara, diente y lengua. Está tremendo. Venga.